Tengo los resultados. Un año. Con suerte. ¿Qué es esto? Una lista de todas las cosas que nos gustaría hacer en la vida antes de... Estirar la pata. Podríamos hacerlo. Jack Nicholson. Morgan Freeman. Ojalá te hubiera conocido antes de estar muertos. Ahora o nunca. Podemos divertirnos un poco. Este sábado por la tarde en Televisión Canaria.